Con nuevas obras se consolida el polo sanitario de la ciudad. El municipio de Tandil avanza con la implementación del programa de inversión en equipamiento y aparatología y continúa impulsando obras de infraestructura en los hospitales para consolidar el desarrollo del sistema integrado de salud pública. El polo sanitario de Tandil continúa creciendo y está compuesto por el Hospital Ramón Santa Marina, el Hospital de Niños Doctor de Vilio Blanco Villegas y el Centro Municipal de Salud Mental con Internación. En las próximas semanas quedará inaugurado y se pondrá en funcionamiento el nuevo Centro de Salud Mental de Día, que llevará el nombre de Alicia Tita Brivio. Este espacio, impulsado por la Asociación Tandil por la Salud Mental y cuya terminación es llevada adelante por el municipio con el apoyo de la provincia, posibilitará que Tandil cuente con una estructura especializada en esta área, complementándose con el Centro Municipal de Salud Mental con Internación. Entre las nuevas obras proyectadas se destaca también la construcción del nuevo edificio para los consultorios externos del Hospital Santa Marina y de un nuevo Centro de Salud en el Barrio 25 de Mayo. Además, ya se firmó el contrato para construir la primera etapa del ZUM en el Hospital de Niños Doctor de Vilio Blanco Villegas. También continúan las inversiones constantes en tecnología y nuevos servicios. Al tomógrafo de última generación adquirido en los últimos meses del 2013 y la puesta en funcionamiento del sistema de digitalización, almacenamiento y distribución de imágenes médicas, se suman dos nuevas camas para la unidad de terapia intensiva del Hospital Santa Marina. El Intendente Lungui resaltó que a lo largo de estos años, entre todos, hemos conseguido construir un sistema de salud pública de excelencia, igualitario y de calidad, que es un modelo en toda la provincia, con una inversión constante que este año alcanza los 155 millones de pesos del presupuesto municipal, articulando con otros niveles del Estado, sumando de manera constante infraestructura, aparatología, servicios profesionales y personal en general. Esto queda demostrado por los excelentes indicadores sociosanitarios que tiene Tandil. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la tasa de mortalidad infantil más baja entre todos los municipios intermedios bonaerenses y muy inferior al promedio provincial y nacional, de acuerdo a la cifra definitiva dada a conocer por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, afirmó Lungui.